El gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme recientemente nombró a Alina Garza, directora del INEDEC. Apenas inicia su trabajo al frente del deporte del estado y ya se encuentra analizando las acciones de los deportistas en la Olimpiada Nacional. Así es, ahorita, bueno, pues todavía faltan aproximadamente 14 días para que culmine la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil. Estaremos esperando la conclusión para hacer el análisis y la evaluación de los resultados. Pero la verdad es que muy contenta del desempeño que han tenido todas las disciplinas deportivas, han dado su máximo esfuerzo. Algunas con grandes resultados en el podio de premiación y otras con un avance muy significativo en cuanto a los resultados del año pasado. Asimismo, le preguntamos cuáles son las problemáticas que ha encontrado hasta el momento al frente del INEDEC. Bien, bueno, yo creo que toda problemática es un área de oportunidad y así lo estoy tomando. Vamos a poner mucho énfasis en tener una estructura orgánica muy sólida como el instituto en todo el estado. Estaremos llevando el deporte a los 38 municipios, estaremos fortaleciendo a las asociaciones estatales para que nos representen a nivel nacional, inclusive muchas de ellas ya con atletas a nivel internacional. Cabe mencionar que también se ha encargado de reconocer a los deportistas con becas deportivas, en este caso correspondiente al 2018. Si es, bueno, pues este es un reconocimiento económico a todos los medallistas del ciclo 2018. Estamos premiando ahorita con una beca económica que se cubrirá durante 10 meses y pues ya recibiendo las propuestas de los medallistas del año 2019 que se estarán entregando a principios del próximo año. Admitió que seguirá trabajando para poner en alto el nombre de Coahuila a nivel deportivo. Con imágenes de Juan Sánchez, informó Ceci García para RCG Deportes.